Deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento en Noticias DBS. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Pega Duro, el adhesivo más seguro, presenta. Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Ya tenemos al mejor equipo de reporteros, comunicólogos, colaboradores. Buenos días, señor. Buenos días. Me está saludando. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, licenciada? Ay, no, ando bien cansada y bien tronada y bien reventada. Mucho cliente, mucho jale. Qué bueno. Mucho pistacho. Ay, sí. Hubo mucho pitufo. Ay, qué horror, mamá. Ay, perro atascado. Qué bien. Qué bueno, eres un goloso. Sí, así no va a sentir tanto la cuesta de enero. Ay, 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 ay. A este la cuesta. Esta es la cuesta. Cuesta, esta se acuerda. Es la cuesta. Ay, no, tú no, ¿verdad? ¿Cómo nos escuchamos el día de hoy en la transmisión? ¿Bien? ¿Todo bonito? Sí. Yo supongo bien. Bien. Porque ya estamos en Facebook. Fiesta mexicana quizá chevio. Ay, para que le vea la carota al señor Flores. Ay, para que le ponga. Ay, Héctor, no le ha puesto desde hace dos años. Ay, güey, es bien triste. Pero bueno, síganos aquí en la transmisión de Facebook y déjenos sus comentarios y su reporte también lo puede hacer en WhatsApp. Ya trae el flotador de leche bien alto. Ay, no, madre. No son la gaña ya. Imagínate. Me imagino el flotador. Me imagino el flotador. Me imagino el flotador. No, la bola de flotador llena, güey. Como si fueran grudo. Ay, padre. Bueno, saludos a la banda que nos está escuchando allá en Utah. Mira, dice, ya se escucha en FM el 92.3 FM. ¡En Utah! Sí, pero debe de haber... ¿Pero somos nosotros? No. No, debe de haber un 92.3 allá en Utah con otra señal, obviamente. Pero no se llama fiesta mexicana, ¿verdad? Si no, los vamos a demandar. Ay, cálmate, abuelo. Ay, abogado. Y es Estados Unidos, los vamos a demandar en dólares. Sabe, la neta, no sé qué se escuche, pero bueno, saludos a la banda de Utah. Ok, vámonos a las calles de la ciudad porque ya tenemos a nuestro hermoso y no sé si anda en la calle o está en su casa, pero está haciendo mucho frío y ya ven que todo le hace alergia. Este donde esté lo sabe todo, de todos modos. Sí, es uno porque él está muy guapo y es un hermoso. Es un hermoso y además es nuestro bebito. Eres mi bebé, eres mi fiu-fiu, eres mi caramelo. Tan, 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 tan. Ay, Miguel, despacio, mi amor, que hace frío, Miguel. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Esta fría mañana de miércoles estoy aquí en casa. Estaba preparando el baño. Es decir, le estaba echando de su cinturito para lavarlo, pero aquí estamos. No te sales de la casa sin lavar el baño, padrino, ¿eh? Sí, 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 tiene que estar bien inquietito. Qué bueno que eres. Qué hacendoso amaneciste, Miguel. Eres un hermoso. Sí. Muchas gracias, compañero. Eres un guapo. Me lo dicen porque me estiman igual que yo a ustedes. Yo no te estimo, yo te lastimo, yo te lastimo. Yo te amo, Miguel. ¿Y me lastimas cuando oí tus cosas feas, René? Ah, yo nunca, güey, yo nunca te he dicho cosas feas. Este es el que te dice animal. Yo le estoy diciendo, yo te amo y bótate, ya no te amo. No, yo también los amo a todos, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Con frío? Buenos días, muy bien. Mucho, mucho, mucho frío, mucho frío. Pero bueno. ¿Pareciendo este clima? Ya ven que el creador no nos tiene contentos. Cuando hace calor nos quejamos del calor. Cuando hace frío nos quejamos del frío. Pero bueno, hay que... La verdad a mí me encanta el frío. Tenemos vida, tenemos salud. A mí me encanta el frío. Digo, porque te puedes abrigar, ¿no? A final de cuentas, pero cuando... Mañana chaquetón. Exactamente. Cuando hace mucho calor, lo único que puedes hacer es tomarte una cerveza bien helada, que también es bueno, ¿no? Y chorichón y chanclas. Exactamente. Pero bueno, compañeros, hay bastante información. Vamos a tratar de darle trámite rápido, porque sí es mucha la información. Empezamos con esta noticia que se dio el día de ayer alrededor de las cuatro de la tarde. Un niño de seis años que iba llegando a su domicilio en la colonia Vistas del Sentinela fue atacado por un perro de la raza Boxer, perro de la familia, creo que era de su mamá o de su papá. Iba llegando de la escuela, el niño de un momento a otro se sale, quiero pensar yo, a la cochera y es directamente atacado por este perro. Lo llevaron con unas mordeduras en el rostro, en la cabeza, y creo que la que le causó la muerte fue una mordedura en la garganta. Lo trasladan a la Cruz Verde Federalismo, donde finalmente, bueno, lamentablemente, cuando llegan los médicos reportan que ya no tenían signos de vida. Es una situación muy, muy complicada para los papás de este pequeñito. Qué lamentable. Y aparte, digo, el Boxer se distingue por ser una raza de lo más dócil. Sí, ciertamente los perros son muy fuertes y todo, pero son muy dóciles. Incluso con los niños. Se ha dicho que son las mejores niñeras los perros Boxers. Pero aparte no creo que haya sido la primera vez que convive con el perro, ¿no? Sí se conocían. Era de ellos. Era de ellos. Era de ellos. Era de la familia. Era de la familia. Se le botó. Le tronó la tacha a usted. Se le botó al perro. Así como hay gente loca, los perros también se pueden volver locos. Un favor bien grande. Sí. De la salud mental del compañero René Nuño no vas a estar hablando. Miguel, se dice... Tiene su apariencia de perro tampoco. Hay mucho, hay muchos mitos con estos, con esta raza de perros. Lo que dice Polanco es real. Hay unos que dicen que son muy buenos. Incluso hay el pitbull dicen que también es... Ese tiene muy mala fama. Dicen que es muy bueno también el pitbull. Sí, 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 yo tengo uno también. Conozco personas que tienen pitbull y lo... Es más, mi cabeza sindical, Alejandro Navarro, a quien le mandamos, tiene un pitbull. Tiene, no, creo que tiene cuatro, güey. Yo tengo una perra y este no ladra, no muerde, no más chupa. En el caso de mi perro, es el perro más... ¿Tú tienes pitbull? Más tierno, más bolsillo, en la otra casa. Y te voy a decir una cosa. ¿En la casa chica, mi chica? No, 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 en la de Nantes. ¡En la otra familia! En la que ya no vivo. Qué bueno que nos aclare. Sí, sí, sí. Y fíjate que he ido a su casa y la neta, la perreta que tiene, no manches, o sea, es un amor. No sea nada, o sea, güey. Es un amor. Igual que él, dueño. Sí, sí, igual que él, es un amor. Pero, Miguel, hay muchos mitos referentes a esto. Es lamentable esta noticia, muy, muy triste, obviamente. Pero, digo, no es la primera vez que lo vemos tampoco. No, no es la primera vez. Regularmente con estos perros de la raza pitbull, a mí, en lo personal, no me había tocado que estuviera involucrado un boxer en este tipo de situaciones. Porque incluso, como bien lo menciona mi querido Polanco, yo creo que son de los perros que convienen mejor con los niños. Sí, son muy, muy dóciles. Muy dóciles, exactamente. Entonces, habrá que ver ahí qué resultado dan las investigaciones. El perro posterior al ataque fue asegurado, ya no en la casa, sino que cerca de ahí, del lugar, mi compañero Juan José Leda, que le mandó un abrazo. Estuvo ahí en el lugar de los hechos, pero sí, situación muy, muy complicada. Bueno, habrá que ver, yo insisto, qué resultados dan las investigaciones. ¿Qué le pasaría al perro? Digo, también, como lo dicen, a lo mejor estamos, se escucha que estamos bromeando, pero le reventó la tacha al perro. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa. Que, por cierto, nosotros, ustedes vieron a mi perrita, ¿no? Es una miniatura, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ah, pues ya vamos a adoptar otro perro que, ya saben, mi hermano es veterinario, me va a dar en adopción. Pues hay que hacerle pozole para darle la bienvenida, ¿no? No, no, no te interesa adoptar un San Bernardo así todo baboso. A ver, no le digas a Chupón así, güey. Y no te interesa un Choloscuincle así medio feo también. Está medio narizón. Va a ser un bulldog francés, ahorita les mando la foto. Está muy bonito. ¡Qué perro! ¡Cherrodweiler! ¡Cherrodweiler! Oye, ¿y qué pasa con el perro en esos casos? ¿Lo duermen o qué? Bueno, el perro... Por supuesto, lo sacrifican. Miguel, el perro, y la estaba leyendo la nota, el perro escapó. Ya fue detenido, es en serio. Lo acaba de decir. O sea, ya fue... Sí, normalmente sí son sacrificados estos perritos. ¿Te acuerdas en el caso de Pirata? Aquel legendario Pitbull que muerde a un ratero. Es cierto. Y lo mata, lo mata. Ese era un perrito de la raza Pitbull llamado Pirata. Y también, pues ahí la sociedad entera aclamaba que no lo sacrificaran. O sea, desde luego, tristemente falleció este ladrón. Pero pues el perrito estaba cuidando su territorio, ¿no? Así es. Sí. Así es. Bueno, y además uno cuando tiene mascotas, básicamente los hace parte de la familia. Nosotros aquí en casa, cuando de repente se nos olvida comprarle croquetas, o sea, rápido, yo me procuro ir a traerle comida. Ya diario, los diarios saco a la perrita, aunque está muy chiquita y es muy temblorosa. Es muy bueno sacarlos. Uno me lo llevo de repente a la fiesta, saco a la casa de mi madre. Aquí también tenemos una perra temblorosa. Ahí en la Federacha quieren sacar a una perra, pero no se deja. Ya tiene harto a su abuelita y a su mamá. Pero y también es temblorosa. ¿Andar en celo o por qué? ¡Uy, diario! ¡Es bien caliente esa perra! ¡Sí, es cierto! ¡Esa perra soy yo! Ah, bueno. Bueno, compañeros, sí, esta es esta lamentable noticia, pues, que se registró acá en el municipio de Zapopano. Por otra parte, también lamentablemente se registra la primera víctima mortal de transporte público en el municipio de Zapopan. Un joven apodado el Maico, de 34 años, que de acuerdo a lo que me dijeron ahí los vecinos, era muy querido justamente por los vecinos. De hecho, iba a misa cuando se registra ese atropellamiento en el cruce de las calles de Elisar y de Domínguez y Javier Mina en la colonia Mariano Otero. De acuerdo a las versiones que yo logré recabar con los vecinos, es que el conductor de la Ruta 626, por ahorrarse unos minutos, se desvía de su derrotero y es cuando se da la tragedia. El Maico, de 34 años, quedó literalmente debajo de uno de los neumáticos delanteros de la unidad. Cuando llegaron los paraméricos, ya no tenían signos de vida, murió prácticamente en un instante, y bueno, el conductor fue desvenido por los agentes de la Policía Biel, quienes fueron los encargados de ejecutar el protocolo de primeros respondientes. Digo lamentable que ojalá y esta cifra no aumente, porque el año pasado, digamos, en comparación a otros años, cerramos con buenos números en materia de fallecimientos relacionados con el transporte público, pero pues ya a 17 días se registra la primera víctima mortal. Esto les repito, en la colonia Mariano Otero. El año pasado, ¿en qué fecha fue la primera, hermano? Si no me equivoco, mi querido René, hasta febrero. No sabemos si no se equivoca, él no sabe. No, 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 en febrero, en febrero se registró la primera víctima, es decir, un mes después. Ahí sí, la Secretaría de Transporte bajó mucho los índices de mortandad relacionados con el transporte público, por eso les decía que ojalá y no ocurran este tipo de situaciones que, pues, recordarán a ustedes que mi ex jefe, perdón, le puso los vacunazos, ¿de acuerdan? Entonces, pues bueno, ayer se registró, lamentablemente, el primero de ellos. Oye, Miguel, también estaba checando que bajaron los accidentes por alcohol. Digo, ¿tú qué andas en el tema? Que se implementó el operativo Salvando Vidas, han bajado considerablemente, sí han disminuido. Incluso en su momento lo llegué a platicar con los compañeros paramédicos y con los bomberos que ya no había tantos esos accidentes donde había gente prensada y todo esto, y sí, efectivamente, esto gracias después a los operativos Salvando Vidas, a los toritos, vamos. Así es. Eso es bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Cerca de 10 años llevan ya los operativos, ¿no? Los operativos llevan 9 años, si no me equivoco. 9 años u 8 años, más o menos por ahí. Muy bien, ¿qué más, hermano? ¿Qué más, chiquito? No, pues ya estás grande, entonces. No, no, era un adolescente. Oigan, también se registró el hallazgo de un cadáver en una brecha que se localiza en las confluencias del rancho Las Moras. Este ranchito está ubicado cerca de la delegación de Zapote del Valle en el municipio de Tlajomuco de Zúñiga. Una persona que se dedica a preparar el terreno para la siembra lo encontró justamente al lado de una parcela. Estaba envuelto en un cobertor en color azul. Se apreciaba nada más que tenía las manos y pies sujetas con una cuerda. Y por el avanzado estado de descomposición, pues solo se logró determinar que pertenecía a un hombre. Porque según los paramédicos, tenía por lo menos 8 días de evolución cadavérica que lo abandonaron en este punto. Y también, compañeros, el día de ayer hubo un, ahora sí cabe esta palabra, verdadero caos. ¡Sí! Bienvenidos, Miguel Zaragoza. ¿Qué chica vas a querer? Catrina, por favor. Catrina, mesa número uno. La que esté más depilada. Le recordamos que la chica estará disponible para Miguel Zaragoza después de su canción. Y le recordamos, mándenle a Miguel su dotación de geno para sol para la gas. ¡Bien! Bueno, la situación que ocurrió, compañeros, fue la interestación Isla Raza Patria. Arrojaron un pareciera alambre a la tenería o a los cables que van ahí en la línea uno. Esto provocó que los usuarios esperaran cerca de una hora hasta que se restableciera el servicio. Ya sabrán ustedes cómo colapsaron las estaciones. ¿Era mucho rollo quitar un alambre o qué? Fíjate que ahí sí desconozco el tema. Desconocemos el tema. Entonces, déjame terminar. No soy experto en eso. Dularon un ahorro en quitarlo. Quiero yo pensar que estos cables obviamente tienen energía alta tensión. Alta tensión, ¿no? Exactamente. Entonces, tienen que quitar el suministro de energía y retirar. Ay, con un guante y fácil, vámonos. Es que se hace un cortocircuito automático. Yo necesito que me hagas uno. Ahorita no ando haciendo guantes ni mamelucos. ¿Cómo no? ¿Qué tal chambrita? Le dicen la costurera del barrio. ¿Por qué ando haciendo los mamelucos? ¡Eso sí es cierto! Se hace un cortocircuito en automático y acuérdate que con los cortos se baja la pastilla, ¿no? No, 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 no te enteres. No, no, todo bien, todo bien. Nomás te estamos calando, hermanos. Lo que sí es que duraron una hora en quitar este, decían ellos, un objeto extraño. Posiblemente me mandaron la foto. Parecía un cable enredado que no sé quién... ¡Eran los lentes de Héctor Flores! ¡De alambre recocido! ...que empregados lo lanzó y que esto afectó a miles y miles de usuarios, de verdad. Y a mí me tocó estar en la estación Periférico Sur y no, hombre, yo me quedé sorprendido de tanta gente que estaba, obviamente, desesperada. Anonadado estabas, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo se quedó sin servicio la línea? ¿Una hora? ¿Una hora? Una hora, efectivamente. Una hora ya estuvieron ahí padeciendo esta situación los usuarios de la línea. Uno que me he dado cuenta que es, yo creo que el servicio de transporte más importante de la ciudad. Cuando le ocurre algo, de verdad, colapsa totalmente. Sí, es un cable, la verdad. Es un cable. Amigos, Zaragoza García, ya tenemos a Catrina. Ay, le da depresión cuando dices eso. Me pongo como suricata. Perdóname, chupón. Como cuando hablas de ir a correr o hacer cardio y el Héctor se queda así, así me quedo yo cuando dices lo de los... Como suricata, güey. Te estoy saludando, mi querido chupito. Sí, saluda. Miki, ¿cómo estás, amor? Bien, aquí estamos. Muy contentos por estar con ustedes. Muchas gracias. Ojalá de verdad estuviera, no nada más por teléfono, pero bueno. Van a ver que un día de ser los huesos... Venga, tú tómate tu tiempo. La camisa está toda decolorada. Pero en una chance, ¿eh? Es que le está dando un poquito el sol. Tu camisa ya dice dos mil veintidós, Miki. Ya se desactualizó. Oigan, compañeros, recuerdan ustedes que aquí también, no sé si creo que la licenciada en su informativo había informado de la desaparición de tres mujeres y un hombre en los límites de Jalisco y Zacatecas. Ellas, las tres mujeres originarias de Coloplán y el prometido de una de ellas, de origen estadounidense, que desaparecieron en aquel punto, desde el 25 de diciembre incluso hubo algunas marchas, protestas aquí en la zona metropolitana, orquestadas por familiares que exigen, obviamente, la aparición de estas jóvenes. Pues bueno, el día de ayer localizaron la camioneta donde circulaban estas personas. Fue en el municipio de Tepetongo, en Zacatecas, los elementos de la Guardia Nacional fueron los que localizaron esta camioneta. También localizaron un vehículo con un cuerpo mutilado. No se determinó si este cuerpo pertenece a una de estas personas que se encuentran desaparecidas y la Fiscalía, justamente, del Estado de Zacatecas, informó esta situación. Hay un operativo orquestado por los tres órdenes de gobierno, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para tratar de localizar a estas personas que se suman a la interminable lista de personas que desaparecen no solo aquí en la zona metropolitana, compañeros, sino en los límites de nuestros vecinos estados, tanto en Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes. Y bueno, al día de ayer localizaron la camioneta. Esperemos que los encuentren con vida a estos jóvenes que fueron a pasear al municipio de Zacatecas y ya no regresaron a Zacatecas. Ojalá, ojalá. Ay, no. Ay, no, pues, ¿cuánta cosa, hermano? Oye, hermano, están reportando mucho tráfico en periférico desde 8 de julio hasta después de periférico y Adolf Horum. ¿Sabes si hay algo o es el tráfico habitual? Es el tráfico habitual. El único accidente que hay al horario, compañeros, es uno sobre carretera Chapala con dirección al aeropuerto. Está cerca de estos estacionamientos, no sé si los han visto, que ya son muy usados por los zapatillas que llegan y llegan a su carro y luego que llegan al aeropuerto. Ahí fue un choque por alcance con personas lesionadas, afortunadamente, de forma leve. Es el único accidente que se está reportando al horario. Seguramente es tráfico habitual, compañeros. Y también, incluso, me están diciendo que por la carretera o la... Habría López Martirios, como dicen ustedes. ¡Güey, güey, mundo! De hecho, sí, están diciendo que en el desnivel de San Agustín, de sur a norte, hay un camión de cerveza descompuesto. Es correcto. Ahí, ahí, justamente. San Agustín y Santanita, bastante, bastante, dice aquí, en claves de los elementos, bastante tráfico a causa de esta descompostura. ¿Quién anda en la calle ahorita reporteando, hermano? Fíjate que ahorita me está mandando saludos. Él es mi bebito, mi querido Marquito, que anda con mi querido Moisés. Se casó con una mujer, yo creo que para taparle un poco el ojo al macho, y luego se dio cuenta que era Jotito. Moisés sin casarse se dio cuenta. Sí. No tuvo que casarse. ¿Cuál Moisés, Hernández de Santiago o cuál? Moisés Hernández. Pero, pero, Marquito, ¿qué tal? Oh, también. Ayer estuve con él en la... Ya hay años de loncharse la... En la tarde, duro de pelar, o sea, no pude hacer que me disparara un agua de al litro. Entonces, mi querido Marquito, espero que después de quemarte ante todo el público, ya te moches, por favor, con el pueblo, el ciza, que está ahí las aguas. Dice Héctor Flores que él te invita a una horchata. ¡Jorge! ¡Jorge! Si funciona, ya van mujeres. Yo te disparo algo en el centro, hermano, pero de la espalda. Muy bien, ya dijiste. Me mandan un montón de mensajes, está por ahí escuchándonos Gabo, mi compadre Chutis, mi tío, el de la sala del hospital, también nos están escuchando. El Chutis también, ¿no? ¡Ay, tirra! Sí, también. Es que te... Dime, ¿eh? Que entró al reto con mi cuñado y tu servidor a hacer ejercicio, no ha dado señales, no ha mandado ni una foto haciéndola, aunque sea... ¿Cómo se? Ahí la pantomina, no lo ha hecho, no. ¿Con Raúl? El cuñado incómodo, que es más borracho que nada. Ay, Raúl, güey. Allá anda en el gimnasio, me da gusto por él. ¡A vender jugos! ¡Ofreciendo proteína y chocho! El chiste es que entre y haga ejercicio. Está vendiendo pre-entrenos. Dice que de los 170 kilos quiere bajar hasta los 90, entonces es un reto bastante complicado. Se la pasa viendo tutoriales. Ay, no. Oye, es que te pregunto porque reportan un accidente en periférico y dicen que hay camarógrafos y todo, pero no sé si vayan, estén tus compañeros responsables. Los mayates del punto. No, fíjate que ningún accidente por el periférico, compañeros, se está reportando en el radio. No hay nada. Si no lo traemos, no existe, ¿no? Antes de... Ah, cómo te estás reventando, Miguel. Es que sí, no están ahí, güey, porque dicen que hay un accidente en el puente. Tienen toda la razón. A ver, ha de ser el 44. Dos minutos es exactamente en periférico y camino a Colima o vía Colima. Es un accidente protagonizado por un motociclista. Ya están ahí las autoridades. Es en el sentido de Chapala hacia Federalismo 8 de Julio, para que tengan precaución. ¿Cómo lo traes en friega refrescando el WhatsApp? Güey, es que... Pónganse las pilas, mendigo, este... ¿Cómo se llama? Miguel. No, al otro... ¿Cómo se llama el... Ah, Miguel. No, ¿cómo se llama el que anda en la calle ahorita? ¡Ay, Miguel! Ah, no, pero él anda cubriendo otra información. Ahorita el que anda al tiro es el buen calcetines blancos. Ay, mi hijo, deja de tragar. ¡Juan Pablo Ortega! ¡Te amo, Juan Pablo Ortega! Anda con Miguelito, se me hace. ¿Cómo le...? El otro día también platicando con este tema de los retos o de lo que según se propone para este año nuevo. Y le decía a Juan Pablo que le bajara las harinas y todo. Ay, me hace que a la bastilla del pantalón. No, porque ya está de otro color el pantalón. Oye. Dice que se zambute ocho tacos diarios. ¡Ay, padrino! Puro de cabeza. ¡Ay, no! Dile que... Que no vaya a ser el reto como lo hacía Héctor Flores, que se hacía su licuado de vibri. Y decía, ay, no me llené. Iba por un lonche de chilaquiles y un litro de chocomil, güey. No, güey. El licuado de... Se lo echaba con una sema, ¿no? No, terminó más gordo, güey. Con risas. Con chas. ¿Risas, Miguel? No, es que... ¡Ah, risotas! ¡Ah, risotas, Miguel Zaragoza! Estoy imaginando con tu tortota y tu chocomil comiendo. No me llené con la méndiga malteada y llegaba con un lonche de robert. Mira, este año no les voy a decir nada. Ustedes van a notar los cambios. Venga. Qué bueno. Más marrano todavía. Ya nomás te digo. Gracias, hermoso. Los amo con todo mi corazón, compañeros. Les deseo que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias. Besos, chiquillo mío. Y saludos a los mayates que andan reporteando ahí con colegas y compañeros. Marquito muy loca. Y a las 50, ¿eh? No, pero ya años de experiencia en eso. Sí. Ya, 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 ya. Es veterano. Y se escucha también al Moy, que de paso estudió. Moy, que también todo se lata. Años. Estudió donde mismo que yo. Años introduciéndose. Estudió donde mismo que tú. No, también es talento surgido de Ocotlán. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Recubre tus muros con Multitex Pegaduro. El mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar. Y por estar lubricado, Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Eres transportista y tienes problemas con tu flotilla. Contacto solo por los medios oficiales al 3335-694-438. Presupuesto sin compromiso. Búscanos en Facebook como Flores Carrocería. Cambiamos presupuesto por orden de 12 tacos. Atentamente, José Luis. Caladas por su propietario. Todas las rampas reforzadas caladas por José Luis. El mayate de Rodolfo también. Un abrazo, un abrazo. Se les quiere. A menos que se note, dijo. A menos a la información. Que se note, tiene José Luis, eh. Ya ya me acabando mi hacienda de Tepa y les encargo. Así le dé el que bello son tus senos de hombre. A ver la lengua. Ya te está te dio visconas, pero eso es. No, no, será la licenciada, arránquesela de ahí. Alumnos tapatíos admiten bajo nivel de inglés. A ver, de mí, de mis compañeros del inglés no van a estar diciendo nada, ok. Ok, ok. ¿Cuánto te cuesta el curso? No, 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 es que tú de... Ni me acuerdo. El descendiente de Cuauhtémoc. Es que René pregunta for what en vez de why. For what, mijo. No, es que mi René... El chupón se fue a inscribir y nomás de verle la cara le dijeron, ay, mijo, tú no vas a aprender. El descendiente de Cuauhtémoc. A René dijeron, no, mijo, aquí no te enseñamos a decir, déme el celular. A ver, de polaco no vas a decir nada porque él estudió en la... Urbana. En la urbana. Urbana 226. 226 de jardines de la crácila. Pero esa fue nomás la primaria. René llegó al Problex y le dijo, oiga, ¿cómo se dice celulares y carteras a la vista? No, güey. La secundaria la estudié en la 43 de San Martín de las Flores. A mí no me quisieron en la 46 de San Gastejo, de Salatitán, y me mandaron a Coyula. A la técnica 122 me mandaron. No, güey, puro barrio. Y la prepa en la boca, güey. ¡Ay, padre, güey! Güey, cuando la boca era la boca, ¿eh? ¿Sí o no? Ya ni del conale, güey. No, ya nomás llegan aquí, suena. ¡Ándale! Así, como que andas con el micrófono todo el día. Moneando. Si no te dabas un tiro entre las ladrilleras, no tuviste infancia. ¿Me puede repetir en qué escuela estuviste? La técnica 122 de Coyula. ¡In, qué sumado ser! Escuela secundaria técnica, juventud, entusiasta y febrero. Oye, entonces, ¿sabes hacer letras con las manos? Mi uniforme te obligaban a llevar guiquis. Hablando del uniforme. Y unos vans. Y unos vans. Nomás te faltaba la patineta. Te regresaba porque no tenías tu pañuelo. Mejor se pintaba los pies de negro. Te regresaba porque no tenías tu paño. Güey, si tu casa no te querían, te hubieran dicho. ¿Para qué te sacrificaban de esa manera, güey? Pues ahí era la zona geográfica que me tocaba. Ya en la prepa. Con la finalidad de ver si un día no regresaba. Ya en la prepa mejoramos. Fuimos a la Basilio Vadillo, allá a la Toralá Norte. Mira, ya lo dijo, tú sabes, y ya lo dijo Marco Antonio Solís. También hay escuelas pa' perros. Y les dan computación. No, no me lo van a creer. Estudiando periodismo. ¿Pero dónde estuviste, dijiste, la otra escuela? La 43, técnica 43 de San Martín de las Flores. ¡Ay, ay, ay! El maestro te cantaba un tiro ahí, güey. Nos vemos a la salida, hijo de ti. Los maestros traían manopla. No, le decía a su mamá Polanco, entre más lejos mejor, mi joder, ¿sabes? Mejor está al nivel académico. Mamá, pero el 380 no llega hasta allá. No, es que sí lo mandaban a uno los papás. A ver si le daban por ahí a uno un picayelazo o algo así. A ustedes, güey, mi mamá se preocupaba porque yo estuviera en la mañana, güey. Ah, sí. ¿Y en cuál escuela? Ah, yo quise en la 1, pero quedé en la 36. Casi nada de diferencia. Hablaba de los cucarachos. ¿Y qué te puedo yo decir a ti? La Salle, la Salle, papi. La Salle. Nadie deberías decir la Salle. Porque no más los queman. Es más, güey. Tengo mi credencial todavía. 500 pesos de la mensualidad, imagínate. Cada que dice la Salle, baja las acciones de la Salle, güey. No, güey. Se van de baja 15. Si voy a terminar como Héctor Flores, mamá, cámbiame. Por la calidad de su salud. Perdón, yo estudié en la Salle. Ay, en San Martín, tirilí. Estudió en la Salle, pero no aprendió en ningún lado el güey. Todo lo que terminan de las flores es medio peligroso. San Martín, San Gaspar. Héctor Flores. Bueno, les decía. Todo lo que termina de Flores es inseguro. ¡Hágale! ¡Hágale! Esa la ponían en el receso. Esa la ponían en las tardías cuando armaban la percha. En el de este de las Día de las Madres. Y aquí primero ve bailando el chuntaro style para las madres. La música de la formación. Yo recuerdo de los festivales del Día de las Madres. Luego los maestros te ponían a hacer cosas, recuerditos para tomar. Un fusilero de mataron. Llegaban las mamás y las tiraron a la basura. Ay, güey, ni sus mamás iban a los festivales de lo lejos que estaba la secundaria. ¿Cuántas veces no bailaste llorando? ¿A ti qué me diste, güey? Llorando. ¿Por qué iba por ti, güey? Llorabas porque no iba tu mamá, güey, ¿no? Exacto, güey. Sí, güey. Ay, no, qué horror, eh. Dice Rodrigo O'Hara. Sí se le nota, jefe, que él estudió en la 1 mixta del Vigía. ¡Ay, ay, ay, padrino! ¡Ole a puro pescado! Los morros traían radio. Bueno, les decía. Dímese. Estudiantes de educación básica, muy básica. Como Chupón, que es gente de clase, pero muy baja. Muy baja. Eximadamente baja. Muy baja. Clases paupérrimas. Dime tres casas en Valle Real. Dime si no estaba tan lamentable en la secundaria que hasta le robaron la greña, güey. Imagínate nada más. Te robaron los folículos pilosos, mi hermano. Viene el chuchu, mijo. A Ramiro le robaron las nalgas, güey. Le largaron las palmas. No, eso las perdió por güey. Discúlpame, Ninel Cod. No, las tienes de paquita, la neta, güey. Ya se te está haciendo de paquita, güey. Ey, ¿puedo empezar la nota? Termina, 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 termina. Ay, no ha terminado. Estudiantes de educación básica y media superior señalaron que sí acudirían a las escuelas que habilite la SEJ. Muy hot. Para estudiar inglés. Oye, güey, pon atención, a ti que no te entra el inglés, no te entra el inglés, pero tú que no traes nada del lengua extranjera. A mí no me entra el inglés, pero a ti que tal te entra el gringo. Tronco, 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 tronco. Le encanta el chile, güey. Con una salada y unos chorizones. Con quesito. Hasta canta las rolas del babo, ya. Padres de familia y alumnos de diferentes preparatorias en la zona metropolitana de Guadalajara vieron con buenos ojos el proyecto que anunció la Secretaría de Educación Jalisco. Ah, él no puede ver con buenos ojos. Uy, el de la vista en 4K, güey. Discúlpese. Que la secundaria del chapa, que en vez de poner el himno, ponen el chuntaro. Qué grosero. Poner las rolas del babo. Según la dependencia. Oye, que en el nuevo Mortal Kombat va a estar Sague contra babo. Y ahora, el babo ya. Con el duelo de espadas. ¿Quién es babo? Es que este güey está bien traumado con el video. Esa rola del... El de cártel de santa. Ya entendimos por qué dice, ¿de qué lado me rosa la truza? Ya vimos, ¿no? ¿De qué lado le rosa? Bueno, déjenme les digo, según la dependencia se invertirán 150 millones de pesos y las clases serían, escucha, los sábados a partir de mayo, güey. ¿A qué hora? Los estudiantes... ¡Eh, Navarro, ya no vengo a los sábados! Voy a clases de inglés, mijo. Los estudiantes reconocieron que tienen un bajo nivel. A ver, de René no van a hablar. En la lengua extranjera. Estamos en la cabina del Desmor, no van a estar diciendo nada. Y que sería de gran utilidad que estuviera esa opción extracurricular y gratuita. Uy, por el curricular. Uy, le encanta, ¿eh? Él por el currículum hace todo. A mí me encanta poner el currículum. Y más ahora que voy a ir al examen de la próstata. Le encanta repartirlo. Él por el currículum hace todo, ¿eh? Sí. Evelia... No, pues a ver si me vas tomando de ejemplo para que tú hagas algo por el currículum, güey, porque ni del baño haces. Lo voy a destapar como destapa las orejas. ¡Te las mocho y te las dejo parejas! Ahorita estamos preocupados. De orejas mochadas no vas a... Estábamos hablando de eso porque estamos preocupados, güey. Ahora que ya le va a tocar el examen de la próstata, el doctor lo va a purgar primero, güey, porque no le va a entrar el dedo. No, 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 no. Discúlpeme, tú. Trae un traje al gotorado, joven. No, güey. La última vez, la última vez, chupón, este, me encontré un anillo y un reloj. Fue mi regalo de cumpleaños. Y nomás volteó y me dijo, ¡Happy birthday to you! Pero que se enoja, Héctor, porque también había una puña postiza. ¿De qué no se sabe? No, yo el otro día, güey, le dije que... Y perro, no, que no te había salido el niñito, adiós de la rosca. El otro día le dije, no hubieras agarrado a la prótesis de tu tío. No me estaba viendo esa más. Y yo, perro, ¿a quién le robaste el puente dental? Puedo terminar la nota. No, ya no hay tiempo, ya nos tenemos que ir. O sea, ya no hay. Ya he terminado. Está del año el nivel de inglés en Jalisco. Se me acabó el tiempo. No, y el tuyo, no, güey. No, ya me imagino el tuyo, güey. Ni pagando, güey. Ni pagando, güey. Ya lleva rato yendo al inglés, ¿no? Sí, sí. No, ya lo dejé. Se dio de alta. Me volví a dar de baja. Güey, la volví a hacer. Se dio de baja. Se egresó. Se egresó el solo. Se entregó a diploma, güey. Con conocimiento, güey. Ya llegué a la recensión y dije, me rindo. Me rindo, ya agárrenme. Bueno. En vez de poner thank you, nomás puso una T y una K, güey. Con eso estuvo. TKS, güey. Y porque lo leyó de aquí en el grupo de WhatsApp, güey. Llegué y le puse una V y una M. Y me dijeron, ¿qué es esto? Y le dije, valió madre. Y le respondieron, LOL. Y yo, güey, sí, les dije, ¿qué es LOL? Háblame en español. Mundo de ULE. Es un mundo de opciones en ULE para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentan. Vámonos con el mendigo, este, hojuelas de maíz en la cara. ¿O qué? Ay, no, discúlpame. Discúlpame, el que tragaba maíz oro de chiquito. Güey, no le digas porque era para lo que alcanzaba. Saludos a mi compa Noé que nos está escuchando, compa Noé que anda en el Didi que le tocó ver el accidente. Ahí viene la deplorable, la cochinada, la marranada, la asquerosidad, la porquería, la nada en la vida, el vacío en el espacio, el espacio ocupado de a gratis, la sección más barata, la sección más pitera de la radio. Esa ya pasó, fueron las noticias. Muy bien. Que además, sí, ahí como lo ve, tiene patrocinios. Oye, antes de acabar con los patrocinios, mándale saludos a Joaquín Muñoz, que dice, chicos, quiero felicitarlos. Es el que dice que Juan Gabriel está vivo, ¿no? No sé. Y que Jenny Rivera también, y tiene un video de, tiene un canal de cómo hacer comida en YouTube, ¿no? Dice, quiero felicitarlos porque hacen un programa toda Mouser, siempre levantando el ánimo, lástima que tenga que estar el chupón. Ahí es lo que... Es un gran elemento. Dice, no, no te creas, chupón, tú siempre con la frente en alto. Eso, eso. Mándale saludos. No, me voy a ir de frente en este comentario, no lo voy a tomar en cuenta. Bueno, y entonces, México de frente a ti, chuchulucos, mi alegría, frentoki, fray, chique. Restaurantes La Gorda. Gente con ananismo. Desmanchadores de cuello. Gente con los huesos muy chiquitos. Crema para el talón partido. Clínica de la alopecia. Blanqueoso. Gente con rodillas cansadas. Concha nácar. Lentes de alambre recocido. ¿Para qué sirve? Para blanquearle a los kiwis. Bobada de la campana. Clínicas del azúcar. Las troquitas monstruo. Gente que viste su tía. Gente que parece cosonograma en 4D del núcleo de diagnósticos. Gente que parece desperdicio de pollo, porque es 80% de cabeza y lo demás... De salud digna. Hablando de inglés, le quiero mandar un saludo a mi hermano JP, que me mandó un producto para desblanqueador de cuellos ayer. Me dijo, mira para Héctor Flores. Saludos a JP, que ya se hizo adicto a este progreso. Este, las trocas, los enanos toreros. Ya las dijiste, pero bueno, tenis primos. Bueno, ya. Ya. Vámonos con la información deportiva con el señor Chupón, que no tiene ni un palo de tonto. El cara de húngara. De húngara piñado. El rey de chocolate, porque tiene la nariz de cacahuate. ¡Suscríbete! 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 a nadie le quedó la chamarra más que el ex no, sí, a Polanco también le quedó no, pero yo me pongo una sudadera abajo Beto, Beto está envidioso Beto nos está escuchando, si quieres pide una XS Méndigos o Taco Beto fue el que te las trajo ya van a llegar nuestros tenis ay, Nati, no te encargamos ay, qué mal peor pero bueno, pues muchachos, gusto saludarlos lástima que no podamos decir lo mismo, pero bueno lustroso y Nugget también presentan aquí los mortales el reality show poncho de los Muppets Baby presenta bueno pues hoy muchachos antes de ser ofensivamente interrumpido por Gloria Calamargo a ver pues hoy se le va a realizar la artroscopía a ver si cuando tengan el programa se la haces de pedo como me la haces de a mí por supuesto por supuesto por supuesto que habrá tiro al finalizar este programa y hoy se le va a realizar la artroscopía al señor Alexis Vega les comentaba para determinar pues cuánto tiempo no va a estar va a estar fuera de circulación este muchacho sin embargo pues ya dentro del equipo rojiblanco pues confían confían en sacar adelante pues el rendimiento de este del Guadalajara ¿contra quién van? van contra Toluca este fin de semana van el sábado y al respecto pues habla el Oso González y vamos a ponerlo al más puro estilo del Chile Productions para que no se nos caiga de nueva cuenta la transmisión lo que Vega nos aporta al equipo obvio que duele la pues el que haya la vida lastimado obvio lo vamos a extrañar pero como se ha platicado se ha hecho en el grupo sabemos que el que está esperando el momento está a disposición está disponible está para para dar la mejor cara y eso es lo mejor obvio se va a extrañar pero pues ahora como tú sirviendo los que estén buenazo para hablar ay el chupón nunca va a poder dar su mejor cara la que tengo es la mejor estoy dando lo mejor de mí y eso no se va a poner que se note no se va a poner en duda bueno y entonces no se va a poner en duda pues hoy le van a hacer esa artroscopia que es para repararle la rodillita derecha ¿quién entra en su lugar? que la tiene pues aún no se sabe la alineación pues tendría que cambiar podría ser el señor Pérez Buquet podría ser que ya ocupen a Víctor Guzmán que por supuesto es el refuerzo estelar del Guadalajara así que opciones se tiene le cuelgan las opciones al rebaño más allá de que Vega pues es su hombre más su hombre más importante ¿no? también hoy podría haber ya finalistas ¿qué reguero traes? no le estoy poniendo su fondo no le digo a este yo también me estoy uniendo a tu reclamo ok ok hoy podría haber finalistas en la liga mexicana del pacífico muchachos hoy pues podría avanzar tanto algodoneros como los cañeros de los mochis que a una punta son los que juegan con los charros de Jalisco ¿no? porque de repente acá me hacen cara de Guad y pues a las ocho y media de la noche es cuando se van a disputar este este par de encuentros van algodoneros en contra de naranjeros y yaquis en contra de los cañeros son los cruces de semifinales los que están más adelantados pues son el equipo de Wasabi por supuesto también el equipo de los mochis así que en este punto pues todo apunta que podría haber pues final sinaloense en la liga mexicana del pacífico bueno pues muchas gracias mi querido Frentoki pues de nada por la información deportiva lamentable pero es lo que hay como todo el demás programa efectivamente vamos a combinar gente gestada en cinco meses ya gente que ocupó una un cunero reforzado gente que ocupó una incubadora polarizada gente que no fue dada a luz gente que fue extirpada que necesita un cunero de fierro oiga señora no sé por qué su tumor se mueve no te digas así wey ya cállense en este día disculpí a Dios quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Cudo para venirte a despertar con piquetes en el ay la mano te cruzas feliz cumpleaños cacahuates papitas carapiñados pistaches haz que tus propósitos sepan mejor con botanas de los hermanos castillos el mejor surtido de deliciosas botanas que no pueden faltar en este nuevo año te esperamos en avenida paseo de la arboleda casi esquina con Mariano Otero en la colonia residencial del bosque contamos con amplio estacionamiento botanas hermanos castillo sabor frescura y calidad mundo de ules un mundo de opciones en ules para tu auto taller camión e industria botanas de los hermanos castillo sabor frescura y calidad oye como vamos a traer el clima perdón que lo interrumpa estúpidamente una de cal por las que van de arena saludos a la familia Tellez y a Emiliano Tellez que nos escuchan saludos muchísimas gracias al patito feo de la familia mi hermano y al ganso gordo del equipo ah no al pavo ya 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 nueve grados nos acompaña en este momento amanecimos a cinco amanecimos a cinco el día de hoy mi hermano mañana tenemos la amanecida también fresca en la zona metropolitana ya lo saben chaquetón y tenemos hoy parcialmente nublado frío va a estar fresco el día de hoy mi hermano mañana como amanecemos mañana amanecemos de la misma manera entre seis y siete grados el día de mañana para que use su respectivo chaquetón mañana chaquetón y toda la semana igual ay Dios gracias al prietito en el arroz mi hermano mira pero lo dijo el rubio Eric Rubin el garbanzo la papa quemada ya quedó bien informado íbamos a poner a Montse pero la verdad Montse que nos está escuchando en Palenque Chiapas con su papá le mandamos un abrazo ya ves que no les alcanza el tiempo a estos vatos está ordeñando ductos de Pemex allá en el sur gracias a Montse esperemos tenerlo mañana con su respectivo y bonito mensaje mientras tanto siga echando Palenque usted siga disfrutando de su papá y de toda su familia allá en Palenque Chiapas un abrazo Montse como cuando jugabas escondidas nada te quería buscar por feo animal tú no te podías esconder wey los niños los niños se iban a jugar a la otra cara gracias 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 a ustedes señor Presi vámonos perras buenos días ahí nos vemos hasta luego adiós a ver colega entonces dices que puedes sellar el muro pintarlo y además impermeabilizarlo claro